Vamos ahora a continuar en Venezuela, en donde justamente la oposición al régimen de Maduro se prepara para una gran movilización el próximo 16 de noviembre. Según el dirigente del Partido Voluntar Popular, Emilio Graterón, la calle sigue activa y sigue viva, lo ha dicho así. Y los venezolanos van a continuar exigiendo democracia y libertad para la nación. Saludamos con este tema en este martes a Oliver Fernández. Oliver, un gusto saludarte. Hola, un buen día para todos. Así es, Venezuela se prepara para una gran movilización el próximo 16 de noviembre. Así lo ha dicho el coordinador político del Partido Voluntar Popular, quien instó a los venezolanos a salir masivamente el próximo 16 de noviembre en la capital venezolana. También invitó a aquellas personas que quieran venir del interior del país a apoyar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con esta convocatoria. También ha dicho el coordinador político que es importante que los venezolanos presionen en la calle, que toda la responsabilidad no se le puede dejar a la comunidad internacional. Veamos. Y esa es la clave del llamado. La clave del llamado es precisamente que puede ser que vengan muchos representantes, puede ser que tengamos muchos informes, puede ser que tengamos mucha solidaridad y anuncios por parte de países. Pero si Venezuela no está activa, muchas de esas cosas no van a poder concretarse ni cristalizar. Y el sacrificio de Freddy Guevara, como el sacrificio de mucha gente, terminará siendo un sacrificio que sea relativamente vano mientras nosotros no logremos el objetivo. Por otra parte, el secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU se encuentra en Venezuela. A esta hora, reunido con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y por supuesto, en las próximas horas le vamos a ofrecer detalles de lo que ha sido esta reunión. En la información que manejamos a esta hora desde la capital venezolana, volvemos con ustedes a la mañana de NTN24.